Este lunes 8 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado por realizar comentarios transfóbicos en contra de la diputada trans de Morena, Salma Luévano, tras saludarla de beso en la celebración por el centésimo aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Por López Dóriga, López Dóriga criticándome porque le dio un beso a un señor vestido de mujer, yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos. Por su parte, Luévano aseguró a través de su cuenta de ex que López Obrador sabía que es una mujer trans, el presidente sabe que soy una mujer trans y además hay un gran respeto mutuo, expresó luego de que el periodista Joaquín López Dóriga asegurara que el titular del ejecutivo puso distancia en el saludo, por lo que tras la polémica la diputada de Morena le dedicó un mensaje en redes sociales, en tu caso López Dóriga tu ignorancia te hace creer que todos son de tu condición, las fobias reflejan miedo e inseguridad, no se te olvide. No, no, no. Gracias por ver el video.